¿Qué es la educación básica? Esta situación, evidentemente, agrava las deficiencias existentes en la educación de nuestro país y amplía las brechas educativas respecto de otros países y entre peruanos. Yo les pregunto a los candidatos, entonces, ¿qué medidas tomarán para recuperar los aprendizajes y para enfrentar la deserción estudiantil producto de la pandemia? Y, además, ¿cuáles son las tres medidas concretas que proponen para que el sistema brinde una educación de calidad? Comenzamos, entonces, según el orden del sorteo con el candidato Julio Guzmán. Adelante. Gracias. En mis visitas a las ollas comunes y mis conversaciones con los jóvenes en todo el país, he logrado comprender mucho mejor qué es lo que la gente necesita. Y lo que los padres y las madres quieren es que sus hijos estudien y que regresen a donde lo dejaron por el problema de la pandemia. Lo que vamos a hacer en primer lugar es reconectar a los 300.000 niños escolares que han dejado de atender a la escuela virtual. Y preguntando a las madres, los problemas son los siguientes. Primero, que no tienen tablets. Nosotros vamos a distribuir todas las tablets necesarias a todas las poblaciones vulnerables para que tengan los equipos. Pero no es suficiente. La gente no tiene plata para comprar datos de Internet. Vamos a crear un programa para darles datos de Internet a toda esa población vulnerable. Y finalmente, los promotores educativos. Para que un niño pueda aprender en un programa virtual bien, necesita un entorno que lo promueva y que le facilite ese ambiente. Los promotores educativos en los centros comunales van a capacitar a los padres para que eso ocurra. Además, vamos a dar beca 18 integral a todos los huérfanos de los funcionarios que han muerto en primera línea. Beca 18 que va a cubrir educación, que va a cubrir el transporte, materiales, manutención. Es lo mínimo que la nación puede dar a estos peruanos que han dado su vida para poder protegernos. Vamos también a crear el programa reactiva estudios. Que es un programa en donde los jóvenes van a poder acceder a crédito muy blando. De 1 o 2% en tasa de interés. Y periodos de gracia largos hasta cuando terminen recién de estudiar. Finalmente, los morados seguimos apostando por la reforma universitaria. Y vamos a seguir fortaleciendo la SUNEDU. Incorporando a los institutos superiores para que sean monitoreados y supervisados por la SUNEDU. Y hacer que las autoridades de esa entidad sean elegidas por concurso público. Y no por el ministro o el presidente para que tenga autonomía. Es muy importante hacer esto. Y a mí me parece que aquellos partidos políticos que han tratado de tumbarse a la SUNEDU. Que censuran ministros y que están protegiendo intereses particulares. No tienen ninguna autoridad para hablar de educación. En ningún debate, ni en ningún foro, ni en ninguna conferencia. Primero, que corrijan sus actitudes. Porque acá lo que está en juego es el futuro de los jóvenes. La reforma universitaria lo único que quiere es elevar la calidad de la educación para nuestros jóvenes. Se han identificado 50 universidades que no cumplen con los requisitos básicos. Y eso atenta contra la nación. Eso lo vamos a corregir. Y le pedimos a todos los partidos políticos y a los candidatos a la presidencia. Que se comprometan públicamente con la nación. A proteger la SUNEDU. A defender la reforma universitaria. Y a estar del lado de los jóvenes del Perú. Está el micro prendido. Muchas gracias al candidato Guzmán. Vamos a dar pase ahora a la candidata Keiko Fujimori. Adelante. Un plan educativo para salir de la pandemia y retomar las clases presenciales debe ser creativo y audaz para poder lograr que una vez controlada la emergencia sanitaria nuestros niños puedan volver a clases con mejor infraestructura y un mejor servicio educativo. Por eso hoy les presento tres medidas principales. En primer lugar, el tema de infraestructura. Para una educación presencial post pandemia necesitamos mayores y mejores espacios. Y eso pasa necesariamente por un crecimiento importante de nuestra infraestructura educativa. Es por eso que hoy anuncio que así como el gobierno de Alberto Fujimori pudo construir más de 3.000 colegios en su gobierno, yo construiré y entregaré a las familias más humildes 3.000 colegios más para que sus hijos puedan estudiar sanos y seguros. Si en medio de la tragedia económica heredada pudimos avanzar al ritmo de un colegio por día, ahora que nuestro país tiene una estructura económica más sólida, pienso yo que podremos duplicar esa eficiencia entregando durante mi gobierno de 5 años en promedio dos colegios por día. En segundo lugar, y el segundo aspecto fundamental, es la educación digital. No puede haber educación moderna y eficiente sin un gran salto digital que implementaremos de la siguiente manera. Le daremos a los alumnos y maestros atendidos por el Estado una canasta tecnológica básica que incluye una tablet o una laptop, un smartphone con acceso gratuito a internet en todo el país, además de la capacitación para las nuevas herramientas tecnológicas. Garantizaremos la llegada de internet satelital, concluiremos la red dorsal de telecomunicaciones, entregaremos equipos de internet y promoveremos tarifas sociales en las zonas rurales de difícil acceso. Y la tercera propuesta es sobre el crédito estudiantil. Si bien el Estado tiene que cumplir su obligación de dar una educación pública de calidad, debemos también salir al rescate de miles de familias que tienen dificultades para mantener a sus hijos dentro de la educación privada. Desarrollaremos un programa de financiamiento para las familias escolares y universitarios que les permita concluir sus estudios con un fondo de garantía del Estado que les dé plazos más largos e intereses más bajos. Entonces, repito, las tres propuestas más importantes son 3.000 colegios nuevos, una moderna educación digital de calidad y el apoyo financiero para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a la candidata Fujimori. Vamos a pasar entonces ahora a la intervención del candidato George Forsyth. Adelante. Un poco estuve en Ayacucho, exactamente en cancha a cancha, y vimos como una asistenta social, no era profesora, llevaba a todos los niños a la punta del cerro para intentar decaptar un poco de internet. Esto es vergonzoso, el 60% de los colegios en el Perú está en pésimo estado. Por eso es que nosotros hemos propuesto crear el Ministerio de Infraestructura, como lo hablé en el punto anterior, ¿verdad?, para mejorar la capacidad y alegrar a todos los estudiantes, incluso a los más de 300.000 que por pandemia han tenido que salir de los colegios privados y ahora tienen que ingresar a los colegios públicos. Hay dos causas principales por las que hay una gran deserción. Uno, la familia no tiene los recursos para que el niño pueda seguir estudiando. Y la segunda es la falta de conectividad que lamentablemente deja fuera a gran parte de los estudiantes del Perú. Por ello, nosotros proponemos entregar recursos a la familia para que el niño pueda estudiar. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, toca más adelante. Para mejorar la educación del país, propongo tres medidas concretas. Primero, lucha contra la anemia infantil y desnutrición crónica. De nada sirve gastar los recursos, aumentar el porcentaje del PIB en educación si los chicos no van a poder aprender porque no han desarrollado bien el cerebro, ¿verdad? En otro lado, el segundo punto, el Internet. Debemos comprar un satélite de comunicaciones, pero hasta que eso se dé porque el Estado es lento, vamos a firmar convenios internacionales para usar los satélites de otros países y tener Internet de forma inmediata y dotarlos de tablets a los colegios también. Bien, tercero, reestructurar la malla curricular con una educación para el trabajo, para que los chicos saliendo del colegio tengan habilidades y competencias para trabajar y no tengan que aceptar empleos informales y obviamente mal pagados. Educación por regiones para potenciar el aprendizaje, las habilidades relacionadas con cada necesidad económica de cada región. Hoy el currículo se diseña en Lima y obviamente espaldas de nuestra hermosa diversidad. Las habilidades blandas son importantes y fundamentales y eso es lo que todos ustedes, empresarios, ¿verdad?, buscan en sus trabajadores. Necesitamos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo trabajen de la mano para impulsar las carreras con mayor demanda laboral, como por ejemplo medicina, no están faltando los doctores, ¿verdad? Y no tengamos a los desempleados más capacitados del mundo. Institutos técnicos públicos, porque sabemos que la mayor demanda de carreras son carreras técnicas, los cerumen, esto es fundamental para todas las carreras. ¿Para qué? Para que de esta forma vayan, digamos, los que están practicando y vayan a las municipalidades, a las localidades rurales más alejadas y den un servicio y adquieran la experiencia, porque los jóvenes necesitan certificar experiencia para poder trabajar. Y por último, y lo más importante, son los profesores, que son fundamentales y reemplazables por el contacto que tienen con el alumno. Un profesor bien capacitado, respetado, remunerado, preparado para las habilidades blandas y la nueva normalidad. Gracias, el candidato Porzay. Vamos a darle pase entonces a la candidata Verónica Mendoza. Adelante. Sí, quiero empezar señalando que creo que debemos dejar de hablar de deserción. Nuestros niños y jóvenes no son desertores. Es el sistema educativo el que los excluye. Por eso tenemos que comprometernos firmemente con garantizar una educación pública de calidad y hacer un pacto nacional en torno a esto, para garantizar que tengamos una educación pública de calidad, una educación que no deje a nadie fuera, a nadie atrás, una educación laica, una educación para la igualdad, con enfoque territorial para recoger y conectarse con lo que pasa en cada distrito, provincia y región. Una educación con enfoque ambiental e intercultural, porque somos un país rico y diverso y debemos aprender a valorarlo desde la más temprana edad. También es fundamental para el retorno, para el reinicio de las clases escolares, implementar una estrategia diferenciada por territorios, porque no es lo mismo volver a clases en Lima que en Cusco o en la Amazonía, o en zona urbana y rural. Por eso es fundamental que haya una estrategia diferenciada y una intervención multisectorial, multisectorial, porque se tiene que garantizar, por un lado, y primero la salud de estudiantes y docentes, garantizando que se integre a los docentes en particular en la campaña de vacunación, fortaleciendo el primer nivel de atención en relación con las instituciones educativas, garantizar la alimentación, sobre todo para nuestros niños y niñas de los sectores más vulnerables, garantizar que se cierren las brechas de infraestructura, porque no podremos volver a clases presenciales si el 60% de nuestras escuelas públicas no tiene agua potable. ¿Cómo se van a lavar las manos nuestros niños y niñas? Y cerrar la brecha de acceso a Internet. Por eso es que nosotros planteamos que la nueva Constitución incluya expresamente el acceso al Internet como un derecho humano, y que el Estado se comprometa en garantizar la ramificación de la red nacional dorsal de fibra óptica en todo el territorio nacional, priorizando nuestras escuelas públicas. Ahora, tenemos que avanzar en una reforma educativa integral, que implica en síntesis tres cosas principales. Lo primero, erradicar el lucro en la educación. Lo segundo, garantizar, fortalecer la educación pública y fortalecer la capacidad reguladora del Estado en el ámbito privado. Fortalecer la SUNEDU, garantizando su autonomía para luchar contra esas mafias que han hecho de la educación un terreno para extenderse, para lucrar y para lavar dinero inclusive. Lo segundo es dignificar la profesión docente. No puede ser que hoy por hoy el 40% de nuestros maestros y maestras estén en situación de contratados en precariedad y con inestabilidad. Por eso, nosotros vamos a generar 50.000 plazas anuales para garantizar que nuestros profesores cuenten con los mínimos de estabilidad laboral y, al término de nuestro mandato, garantizar que se haya duplicado su poder adquisitivo. Gracias a la candidata Mendoza. Hemos terminado entonces ya la primera ronda y vamos a pasar a nuestra ronda de réplicas donde ustedes van a poder complementar sus ideas o reaccionar, comentar las intervenciones de los otros candidatos. Comenzamos entonces en el mismo orden con Julio Guzmán. Adelante. Gracias. Los morados creemos firmemente en la educación porque es parte de las experiencias personales. En mi caso, cuando yo me quedé huérfano desde los 14 años, lo único que he hecho durante mi vida es tratar de educarme solo con lo que tenía. Por ejemplo, con becas, con créditos. Por eso sé lo importante que es eso. Yo, a mí nadie me pagó los estudios. Yo lo hice con mis propios esfuerzos y por eso estoy convencido que la educación le da alas a las personas para que puedan expandir toda su humanidad y poder construir sus proyectos de vida. Nosotros en el Partido Morado creemos en una visión integral de la educación que vaya desde el vientre de la madre hasta cuando uno es adulto. Pero además, con una medida transversal. Es decir, no solo el Ministerio de Educación, sino también el de salud, para la salud infantil, pero también la ciencia y la tecnología y la innovación. Todo combinado y trabajado de una forma coordinada hace que las personas tengamos las herramientas para desarrollar nuestras capacidades cognitivas, nuestra creatividad, y así podamos encontrar un destino, un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Voy a mencionar, porque el partido tiene un plan solo para educación, que tiene 43 medidas en 11 distintas políticas, dirigidas por Flor Pablo, que ha sido exministra de Educación. Pero voy a mencionar tres cosas muy rápidas. Primero, integrar los servicios de asistencia infantil en CUNAMAS. Alimentación, nutrición, estimulación temprana en un solo lugar. Después, los profesores. Seguir con la reforma magisterial. Los sueldos tienen que estar condicionados a la performance y darle la posibilidad que los profesores se puedan capacitar con maestrías. Y finalmente, en la parte de educación superior, ¿por qué no creamos sedes de universidades como la UNI, como la San Marcos, en otras regiones? Y así los jóvenes pueden acceder a una educación de calidad sin tener que estar en Lima y competir de una forma que no es justa para nadie. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica de la candidata Keiko Fujimori. Adelante. Sobre el tema educativo, y he mencionado la infraestructura, los créditos, creo que también es bien importante que en la educación digital podamos seguir capacitando también a nuestros maestros. hoy la tecnología nos pone retos importantes y a quienes somos arriba de 40 años todavía nos cuesta adaptarnos a este tema digital. Entonces, por eso creemos fundamental que la capacitación tiene que ir a nuestros maestros también, aumentándoles sus salarios de manera paulatina. Con referencia a la reforma universitaria, creo que es importante señalar y ratificar que nosotros vamos a respetar la SUNEDU, la vamos a fortalecer y respetar su autonomía, que creemos que es importante en todo este proceso de mejorar la calidad de enseñanza universitaria. y sobre el tema de los institutos, creemos que es fundamental enfocarnos en la educación superior tecnológica, enfocándonos y mirando cuál es la capacidad y productividad de cada una de las regiones, de tal manera que estos institutos puedan ayudar a formar jóvenes y permitan que ellos vayan directamente a conseguir un trabajo. Finalmente, es importante señalar que en la educación inicial, en la educación secundaria, vamos a reforzar los valores en la juventud. El tema de la tolerancia, el respeto, la educación cívica, creemos que son fundamentales para lograr una sociedad más justa y más unida. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Damos paso ahora al candidato George Forsyth. Adelante. ¡Gracias! 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 Realmente haya una... ¿Sí me escuchan? ¡Gracias! Podría empezar de nuevo su intervención porque comenzó sin el audio, por favor. Ah, ok. Bueno, muy bien. Le estaba comentando que nosotros venimos recorriendo todo el Perú, bueno, hace mucho tiempo, ahora estuvimos en Moyendo. ¿Y qué es lo que sucede en Moyendo? Y lo que sucede en todo el Perú porque la educación es estándar en todos lados y no hay una programación del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación moviendo vía el turismo. ¿Pero qué es la carrera que enseñan ahí? Por ejemplo, Ingeniería Química. Es hora que el Ministerio de Educación converse con el Ministerio de Trabajo porque estamos, como comenté, formando los desempleados más capacitados. Por eso es que tenemos tantos que están, digamos, subcontratados o taxiando, ¿verdad?, haciendo otros empleos y que no van con su carrera. Por eso es que nosotros promovemos el Ministerio de Educación y Formación para el Empleo. Obviamente queremos fortalecer la educación. ¿Qué pasó con la educación cívica, la educación física? A mí, desde muy chiquito, siempre he hecho deporte toda la vida y entiendo los valores que inculca el deporte. Y obviamente la disciplina y la cívica de querer a nuestro país. Algo que se está perdiendo y debemos recuperar. Nosotros hemos hecho una propuesta también de que conocerán todos los ninis, ¿verdad?, que no están ni trabajando ni estudiando. Para ello también queremos abrirles de una forma amigable obviamente las puertas de nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy integrante del Ejército, soy Teniente de Caballería y podemos poner a disposición todas las instalaciones que cuentan las Fuerzas Armadas que son muchísimas en todo el Perú, que tienen todas las capacidades para dar también cursos técnicos, obviamente, en convenios con el Ministerio de Educación y vamos a tener peruanos disciplinados de primera. Por otro lado, obviamente, para lograr todo esto necesitamos aumentar el porcentaje del PDI, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos comprometemos para el final de nuestra gestión subirlo al 6%. Becas 18, buenísimo, pero a veces piden demasiados requisitos y no van con la realidad de los muchachos. Tenemos que bajar los requisitos para que todos puedan acceder y estudios por impuesto para que todos los empresarios se comprometan con el país y los estudie los jóvenes. Gracias, candidato Forsyth. Vamos a dar paso, entonces, a la última intervención de esta ronda con la candidata Verónica Mendoza. Adelante. Y para concluir mi intervención anterior quiero reiterar nuestro compromiso de constituir un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que garantice la promoción de la innovación, ciencia y tecnología en todas las políticas públicas y en todos los sectores y en el sector educativo en particular para promover desde la más tierna infancia las habilidades y capacidades para investigar, para innovar y para crear, garantizando además articulación entre universidades, empresas, productores, para innovar y desarrollar tecnología que permita dar valor agregado a nuestras enormes riquezas a nivel nacional y de manera específica según las potencialidades de cada región. en segundo lugar nos parece fundamental impulsar decididamente la educación superior técnico-productiva que efectivamente permita darles a nuestros jóvenes oportunidades de trabajo por eso creemos que es fundamental que el programa de becas destine una parte importante de sus becas precisamente para la formación en instituciones superiores técnicas técnico-productivas así como implementar nuevos centros de formación técnico-productiva en diversas regiones del país y finalmente quiero discrepar con quienes ponen énfasis en el crédito educativo nosotros creemos que no es justo como se ha planteado en el partido fujimorista y en el partido morado que los jóvenes y las familias tengan que endeudarse para poder estudiar nosotros creemos que más bien el Estado tiene que garantizar una educación de calidad que la posibilidad de educarse no dependa del dinero que tiene la familia sino que el Estado a través de un incremento presupuestal progresivo que tiene que permitirnos llegar al término de nuestro mandato a un 6% del PBI de inversión en educación pública garantiza educación de calidad para todas y para todos que tenemos y para todos a un 9% de la familia